El sábado precioso Muy especiales. Patricia nos va a contar a ver cómo están viviendo este sábado tan especial aquí en la escuelita. ¿Cómo te va, Patry? Hola, buen día. Buenas tardes, Sandra. ¿Cómo les va? Ya han almorzado, sí. Ya han almorzado. Muy bien. Bueno, Patry, gracias por recibirnos aquí por primera vez que venimos con nuestras cámaras aquí en la escuelita y, bueno, un lugar muy, muy lindo. Sí, realmente sí, un lugar súper tranquilo. Estamos cerquita de Ordenarraín, pero muy tranquilo. Sí, como vos bien lo decías, tenemos un día especial, un sábado muy especial. Han llegado a nuestra escuela, hoy, la mañana temprano, 10 y media más o menos, un grupo de Boyescau de la ciudad de Rosario. Son alrededor de 15, 18 personas que han venido a visitarnos, a jugar con los chicos, a traer algunas ayudas también para la escuela, que siempre son bien recibidas, muy bien recibidas. Así que toda la comunidad de la escuela está súper feliz. Bueno, por eso digo, un día de fiesta previo a lo que va a ser todo el 18, Patricia. Sí, 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 así es. Y como les decía yo, hoy nos reunimos acá en el patio, estuvieron jugando con los chicos. Les agradecí a ellos por estar con nuestra escuela rural, que por ahí estamos perdidos, en un puntito de Entre Ríos. Y les agradecí por haber pensado nosotros, por haberse acordado. Para los chicos es una experiencia inolvidable, por el hecho de que viene gente desde muy lejos, para ellos por ahí es difícil entender que alguien desde tan lejos venga a jugar con ellos. A compartir un día con la familia y con ellos. Exacto, a compartir un día en familia. Es un ejemplo de vida. Para eso trabajamos, en la escuela para eso trabajamos. No solamente para impartir conocimiento, sino también para formarlo como persona, ¿sí? En valores. Por supuesto. Vamos a acercar un poquito, porque veo que están todos ahí alrededor, muy concentrados, mientras nosotros charlamos aquí con Patricia, están compartiendo ahí. Se ha empezado la fiesta, me parece, acá, ¿no? Sí, tenemos un niño máximo que hace milongas, que relata milongas. ¿Aluno tuyo? Sí, sí. Es un niño prodigio, una memoria espectacular. Mirá vos. Está haciendo eso ahora, mirá vos. Ha encontrado a alguien del grupo que toca la guitarra, así que él está con sus milongas. Mirá vos. Sí, realmente sí. Esto es lo lindo, ¿no? Que ellos también puedan compartir e intercambiar lo que saben hacer y lo que les gusta y unirse en esto, ¿no? Sí, sí, sí. Él va también a actuar en la fiesta de los 75, a él le fascina todo lo que sea las costumbres que hay de Entre Ríos, todo lo que sea de las comidas, de hablar del caballo, del campo, sabe hasta a veces más que uno en esos temas. Sí, sí. Bueno, contanos que vemos unos arcos, Patricia, me dice que ellos los han traído ellos de regalo y lo han colocado ellos, no estaban esos arcos ahí, nosotros que no conocíamos el lugar. Sí, trajeron arcos, estuvieron colocándolos, así que con eso es... Mirá, vemos la pala ahí, así que han trabajado también. Sí, nos han traído también una heladera que no teníamos, están pintando las mesitas de los chicos, muchísimas actividades, muchas cosas lindas, realmente muy felices. O para los chicos, obviamente, y para vos, Patricia, que sos la ceño, ¿no? Acá para la escuelita más que nada, ¿eh? Que hacía falta, cosas que hacían falta, ¿no? Sí, sí, sí. Y los chicos, pero súper contentos. Me dicen siempre, ceño, dice, este año todo tenemos. Sí, claro. Porque muchas sorpresas, sí, realmente. Un poco, por eso decía, un poco la previa, Patricia, de lo que va a ser esta gran fiesta, que ellos seguramente se están preparando también para este día especial, que es el 18, de que van a recibir a muchísima gente en este patio, en esta escuela. Exacto, sí. Hace ya más de un año que estamos hablando del tema, estamos hablando de su historia, también ellos ven mucha gente mayor movilizada por el cumpleaños de su escuela, ¿no? Gracias. Claro, que eso también para ellos es una enseñanza que ha dejado esta escuelita rural una huella en gente mayor de 70, 80 años, y que va a venir a esta fiesta, ¿cierto? A recordar sus tiempos de infancia. Por supuesto. Sí, sí. Estoy charlando con Patricia y trato de dimensionar y mirar un poco alrededor. Yo te preguntaba, ¿tenés a alguien cerquita por si sucede algo? ¿Veo mucho campo? ¿No? Allá debe ser algún lugar más cerquita que tenés. Sí, un señor, ahí. Ahí, pero después es como que la escuela está en el medio del campo, es así ubicado, es una escuela rural, y bueno, estás vos con tus alumnos y los papis, digamos, los papás. Sí, sí. Este año tuve a Máximo, el que está con sus milongas, tuvo un accidente, se quebró la clavícula. Bueno, tuvimos que, gracias a Dios, hicimos el curso de primeros auxilios en el municipio de Ordenerrein, y supe qué hacer. En ese momento, estábamos por festejar el 24 de mayo, previo al acto. Ah, al acto del Día de la Patria, el cumpleaños de la Patria. Exacto. Se quedó una mamá con los seis restantes y yo salí con la camioneta y Máximo. Tenemos que hacer de enfermera, de mamá, todo. Pero bueno, a uno le gusta este trabajo. Uno ama esto que estamos haciendo. ¿Cuánto hace, Patria, que me contaste? Pero recordame cuánto hace que estabas acá en la escuela. Seis años. Seis, sí. Seis. ¿No te vas a quedar acá? Sí, sí. Ya, digamos, de acá no te vas más. No, no, no. Realmente, pero orgullosa de haber elegido. Elegió tu escuela cuando te tocó. Sí, sí, sí. Y la comunidad, creo que ya lo he dicho otras veces, y sí, la comunidad, yo no puedo decir nada. Solo agradecimiento, porque todo lo que ustedes ven, yo sola no lo puedo hacer. ¿Sí? Fíjense que la escuela está muy linda pintada, está un mural que pistó en tela oco, ¿no? Está muy linda la escuela preparada para esta ocasión. O sea, todo el mundo aporta. Pone su granito de arena, Patricia, para que esta escuela esté tan bonita. Exacto, sí. Todo el mundo aporta colaborando y también con ideas, siempre. Y si por ahí se me ocurre algo a mí, siempre están para tirar para adelante. Por supuesto. O sea, por nuestros chicos, ¿sí? Bueno, veo a tus hijos también, y bueno, también son parte fundamental y pilar fundamental que esté con vos acompañándote en esta pequeña gran comunidad de la escuela que también tus hijos te estén acompañando, ¿no? Exacto, sí. Sí, somos poquitos y tiramos todos para lo mismo, para el mismo objetivo, ¿no? Obviamente. Sí, sí. Así que gracias a ellos que han venido a acompañarme, que es súper gratificante para mí, como mamá. Bueno, Patricia, la verdad, el acto va a ser aquí, Patricia. Sí, estamos ubicados en lo que es el patio, para que la gente vea. Por eso digo, el 18, cuando vengamos, seguramente este patio va a estar lleno de gente, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos muy ansiosos. Además, estoy preparando un número artístico con ellos. Están venidos a ensayar aquí, sí. A ensayar, y también integrado con adultos de la ciudad. Así que va a ser un cuadro muy lindo. Una gran fiesta, como yo digo. Una gran fiesta, realmente. Y hoy también es un día de fiesta. Por eso que agradecemos mucho, Patricia, por esta invitación. Teníamos muchas ganas de venir hacia bastante. Bueno, hoy se dio así, que estamos muy felices de poder compartir este sábado con ustedes y con toda esta linda gente. Que ahora vamos a charlar un poquito con los chicos. Hay papás. Así que vamos a charlar y con esta gente que ha venido de Rosario. Así que agradecerte por la invitación y dejarnos compartir este ratito con ustedes también. Bueno, yo, la comunidad, está agradecida por haberse acercado a ustedes. Y es una manera de que la comunidad de Urinarray, de localidades cercanas, conozca lo que hace una escuelita rural. Por supuesto. Lo bella que es, lo lindo y lo lindo que es trabajar aquí también, ¿no? Sí, realmente sí. Y mucha gente no sabe porque por ahí uno comenta que trabajamos con varios grados, que tenemos poquitos chicos, pero todos los chicos están en un solo aula. y a mí me parece increíble que mucha gente no lo sepa, que cómo se trabaja. Por eso es muy lindo y bueno que ustedes se acerquen para dar a conocer lo que uno hace, ¿sí? Y que hay gente que trabaja con tanto amor, como los papás, que vienen y acompañan para el bien de sus hijos. Muy bien, futura luna esta que está alrededor nuestro acá. ¿Eso es tu futura lunita de jardín? Sí, excelente. Sí, sí, sí. Pero bueno, eso es lo lindo, esto es lo familiar y lo lindo que tienen estos lugares sin duda que, no digo que no lo tengan la ciudad, porque también lo tienen, pero viste que es otra cosa aquí en el campo. Así que te felicitamos por tu vocación, por tu desempeño. Patricia, te conozco como maestra, sé que sos excelente. Así que disfrutes mucho de esto que te está tocando vivir aquí en esta ecuelita y vamos a compartir y vamos a charlar con muchísima gente seguramente en esta tarde. Gracias Patricia. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias a vos. Gracias.